¿Qué es el marketing y las emociones? La ponencia de hoy trata sobre el marketing y las emociones y la aplicación de ese marketing y de esas emociones a un entorno de ciudad inteligente donde conviven ciudadanos, turistas, instituciones, empresas, marcas y dentro de ese entorno ver qué papel puede jugar y debe jugar el componente emocional dado que hoy vivimos en una sociedad emocional y las herramientas de marketing que pueden crear y gestionar esas emociones tienen una importancia vital de cara a crear nuevos productos y servicios.